Los raqueteros, la gente que raqueteaba, prefirieron optar por la extorsión que por el raqueteo en sí. Raqueteo era ir paseando por la calle viendo a quién asaltas. Y pasaban a la calle y te asaltaban o ingresaban, o también no solo raqueteo, sino ingreso a casa y robo. Entonces prefirieron ahora comprar dinamitas o explosivos y ponerse a extorsionar. Es un flujo de dinero más estable. Es un flujo más estable, ¿por qué? Porque conoces, mira, y la estrategia que hacen estos criminales es que se buscan los números de todas las personas que hacen el transporte. Por ejemplo, digamos que son las compis que van hasta Primera de Pro. Entonces se buscan los números de todos los transportistas y les agrupan en un solo grupo de WhatsApp. Y dices, ¿sabes qué? Ahora te vas a cobrar y si no cobras, comienzamos a asesinarte. Sí, yo he visto de prostitutas. Claro, sí. Me pasaron el otro día, ponen a todas las prostitutas de una zona en un grupo de WhatsApp y les dicen, quien se salga del grupo o quien no responda, se le va a usar de ejemplo. Esa es la forma que dicen. Hay lugares, por ejemplo, a ver, yo habitualmente para poder visitar casa de mis familiares tengo que llegar a la Estación Tomás Valle. La Estación Tomás Valle es un lugar en el cual uno puede observar a cualquier hora del día una cantidad importante de señoritas que ejercen la labor de la prostitución, por ejemplo. Entonces, observa uno, no solamente a esas señoritas, sino también personajes que están en distintos lugares. Entiendo pues que este debe ser un lugar habitual en el cual se proceda conforme a lo que me indicas, ¿no? Reunir a todas en un solo WhatsApp y de pronto proceder al cobro de cupo. El caso de la extorsión por prostitución. El doc sabe de eso, ponen a la verdad, se ve bien enterado. Me sacrifiqué por la pregunta, me sacrifiqué por la pregunta. Es decir, la extorsión por prostitución ha crecido bastante también y, bueno, hay zonas que son controladas, ¿no? La zona del INSE, por ejemplo, es controlada por peruanos. Sí. Son controladas por peruanos. Y la zona de Lima Norte, la zona de Independencia, la zona que mencionas, Tomás Valle, por ejemplo, son controladas por venezolanos. Claro. Ahí lleva la pregunta, que nuestro público siempre es muy ávido de esa pregunta. Efectivamente, es una de las razones, el ingreso masivo de venezolanos que ha disparado el crimen, la extorsión, el sicariato. Evidentemente, el 99.9% de ellos no son criminales. ¿Queremos una apreciación? Mira, lo que pasa es que sí ha habido, pues, ya teníamos un incremento de criminales. Ya teníamos, veníamos arrastrando mucha criminalidad en varios años. Pero lo que sucede es que con la llegada migracional de criminales, no todas las personas que ingresaron al Perú son delincuentes. Hay un grupo minoritario, pequeño, que son criminales que sí ingresaron al Perú. Y el detalle está que ellos ingresaron con escuelas, escuelas criminales. Yo te quería preguntar, recuerdo cuando fue el debate para las elecciones municipales, hay una pregunta que le hacen a los candidatos respecto al tema de la prostitución. Y recuerdo que, más allá de las respuestas conservadoras, puritanas, de la gran mayoría, recuerdo que Urresti, que ya venía, pues, caída libre después de la pregunta de Josefina Tausen sobre su asunto legal, él indicó que la única manera de hacer frente a la prostitución era con una estrategia de parte incluso del Ministerio del Interior, porque la municipalidad realmente no podía hacer absolutamente nada. Y queda en evidencia con lo que has contado, que hay todo un aparato criminal detrás del tema de la prostitución, muy parecido incluso al tema de la extorsión y relacionado también bastante a eso, ¿no? Sí, la prostitución, bueno, la prostitución no es, la prostitución, bueno, no es un delito como tal. No, como tal, o sea, pero no está regulado. Pero no está regulado. Lo que es el delito es el proxenetismo. El proxenetismo. De acuerdo. Ok. Y qué detalle acá también es que existe tipo de proxenetismo, ¿no? El primero es el de la trata de personas. Ajá. Es decir, nosotros en una investigación que hicimos con los compañeros, también con mi compañera Geraldine Coveñas, hicimos una investigación de seguimiento sobre el tema de la prostitución y cómo es que se traía a una joven hacia el Perú, ¿no? Por ejemplo, una víctima de las bandas criminales traía a una joven del extranjero y una vez que pisaba Lima, y ahí le decían, ¿sabes qué? Me des 20.000 soles. Ya. Primero me des 20.000 soles y luego de eso me tienes que pagar 500 soles de cupo. ¿Ya? Correcto. 500 soles de cupo. Entonces, ¿qué sucedía? Que la víctima comenzaba a pagar el cupo y pagaba su multa, por eso es que se llaman las multadas, ¿no? Pagaba su cupo y su multa. Pero hubo un momento en que se siente aprisionada por esa multa. Sí. Entonces, la banda criminal le dice, ok, si quieres liberarte de esa multa, tráeme a otra persona más. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que la víctima se transforma en cómplice y trae a la vecina, trae a la amiga, trae a la prima, y esta prima vecina llega a Lima y otra vez comienza el círculo vicioso que es el cobro de cupo. Y generan toda esta red, además, como indicas tú, ya formando parte en su inicio la víctima, volviéndose cómplice del que origina todo este, digamos, este acto delincuencial que tiene que ver con el tema del proxenetismo. Ahora, es verdad que, por ejemplo, en Lince proliferaba una gran cantidad en su momento de señoritas que ejercían, y probablemente también de distintos tipos de personas, pero ¿suele por parte de la policía haber algún tipo de acción inmediata? A veces pareciera que no, pareciera que simple y llanamente ya hay una coexistencia de ver eso a cualquier hora del día, en lugares como Lince incluso. O sea, de la parte de la policía se hacen simple y llanamente de la vista gorra, entiendo, porque la prostitución no es un delito. No, no es un delito. Lo que pasa es que... Y no entiendes que detrás de eso hay todo un tema, por ejemplo, lo que tú adviertes, ellos no lo conocen, no me cabe la idea. Sí, mira, lo que sucede es que la policía también hace su trabajo de captura, también hace su trabajo de captura. Lo que sucede es que hay tanta criminalidad también que, por ejemplo, como mencionaba hace instante, decía que antes quien controlaba Lince era el tren de Aragua. Pero una vez que se debilitó con las capturas del tren de Aragua, es más, con la creación de un grupo especial de la policía para la contracriminalidad extranjera, no sé si te acuerdas. Entonces, con la captura poco a poco de las bandas criminales en Lince, los peruanos, uno de ellos, por ejemplo, Dani Zapata Sosa, alas el chino, él toma el control del Lince y él toma el control asesinando a varias personas. Pero él, teniendo el control del Lince, también lucha con otras bandas criminales. Y muchas de las bandas criminales, que por ejemplo, tú me mencionabas, decías, pero ¿por qué es que la policía no puede capturar? Es que sí captura a algunas personas, pero cuando capturan, entran otros criminales que organizan la organización. Lo que sucede acá es que debe haber pues un plan a largo plazo también para la captura. Tú comentabas incluso también que suele pasar, por ejemplo, donde está el criminal, el líder o el cabecilla de la banda, tiene un brazo armado, tiene un grupo que hace de pronto ciertas acciones operativas. Cuando es capturado, de pronto estos dos grupos se vuelven otras dos bandas. Otras dos bandas, sí. Entonces entiendo que por parte de la policía no hay un trabajo a largo plazo. Exacto. Obtienen al líder y luego hasta que los otros adquieran notoriedad, recién proceden.